Hola chicos, vamos a jugar a DOR con mi amigo Vicen. Vamos a jugar. No olviden darle like y suscribirse. Ahí está comenzando. Ya entramos chicos. Ahí no lo puse. Chicos, dale like. Me gusta decir. Miren. Y ahora vamos a jugar. Solo falta que se cargue la partida para irnos. Y darle me gusta a este canal. Ahí vamos. Estamos ahí. Nos agachamos. Hay que agarrar esa llave para pasar esa puerta. A ver, vamos a ver que ya está al lado de esa puerta. ¿Ya? Y que yo he jugado a DOR, entonces yo ya sé qué hay que hacer. Entonces, entonces... Así voy que rápido, porque así es el juego. Estamos bajando por la escalera. Ahí hay algo como cuando vamos a ir. Venimos para el lado o al otro lado. Traerle la puerta. Mira, ahí se habrá que revisar. Porque hay como lámparas para, si se hace uno de noche, para después apretar y que se prenda. Vamos de los últimos, pero no importa. Lo agaché, no sé por qué. Porque estaba así, sí, porque estaba la... Esa cosita. No sé cómo se llaman esas cosas. Ahí estoy revisando eso, que no sé cómo se llaman. Ah, ya se abrió la puerta. La puerta 11. Espero que no venga RUSH. Porque así solo se escucha el sonido. Y viene, está viniendo. Ya vino. Ya vino. Oh, se murió mi amigo. Pisen. Mira, esa lámpara. Ahí está mi lámpara. La que dije que se puede prender. Se murió mi amigo. Vamos de la puerta. A ver. No sabía dónde estaba la puerta. La puerta la abrimos. Vamos para el lado. Mira, una lámpara que yo no la agarré, por supuesto. Porque ya tengo... Me voy a agarrar dos. Me voy a agarrar dos. Eh... Está de noche. Ahí como que se apagaban las lámparas. A ver. Ahora hay que... Ahora hay que buscar una llave. Y mi truco es que paso por ahí y no lo abro porque cuando está la llave, ahí cuando suena. Entonces, por eso es que no la abro. Cada vez que la abro significa que escucho algo. Por eso que hago eso. Chico, he divertido este juego. Y se los recomiendo. Es divertido. A mí me gusta. No, no, nunca la encontramos. Ah, no. Alguna vez se me pasa que me meto sin querer porque quiero pasar y quiero apretar eso y sin querer aprieto el botón y me echo abajo de la cama. Y lo hago sin querer. Mira, ahí alguien dijo. A ver, vamos a la puerta 21. A ver. Creo que viene Rur. ¿O no? Ah, sí viene Rur. ¿O no? Ah, sí. Me escondí. Porque si no me escondo, él viene y me atrapa. Aquí solo estoy hablando con mi amigo que me dijo algo. A ver, vamos. Sé que en doors, cuando las paredes salen como ojos y después llegas a un paso largo sin ojos, significa que va a venir un monstruo rápido. Solamente sé eso. ¿Viene Rur. No, 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 no es Rur. El que me confunde con Rur. El que me da algo, no se cree. Si viene. Esa fue la primera vez que encuentro este personaje. Por eso que me apareció este. Eso. Yo no sé qué es. Es la primera vez que lo veo. Él juega un harto feces pero no lo encuentro. Pero nunca más salió. Mira, ahí hay un loco. no sé por qué me miran la otra vez lo pude tocar es como que una araña que te hace y si no la encuentras te hace daño pero no te mata tengo la llave voy a decir que tengo la llave para que nos sigan buscando ya la dije, ahora vamos a ir a abrir la puerta estamos la abriendo a ver, pero no, esta no es la parte de sec se llama sec, si que? yo no sé que pasó ahí y va a ver creo que es la última puerta creo a ver, si, ahí va a venir sec, el monstruo a ver en esa parte estoy nervioso mira, ahí está no sé por qué aparece por el piso vamos a correr esa parte de esa suele la agachamos porque si no la agachamos nos va a atrapar y mi truco es mirar para el lado y después irme para el otro porque así es más rápido para que no me alcance siempre lo hago así cuando cuando, cuando, cuando juega mira, juego ahí como que hace un sonido que no entiendo ese a ver ganamos chicos pero hay otro monstruo que que solo hay la puerta 15 15 hay otro monstruo que nunca, nunca nunca me he pasado ese nivel es súper difícil espero que me lo pase estamos en la puerta 14 espero, espero ganar chicos, espero que les haya gustado este juego se llama Doors y es de Roblox acuerden suscribirse, darle like y chao chicos nos vemos en la próxima bye